5, 4, 3, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 A pasear la arena de una calle blanca Que no daría yo Por escuchar de nuevo Esa niña que llega tarde a casa y escuchar ese grito de mi madre pregonando mi nombre en la ventana mientras yo deshojaba primavera por la calle mayor y por la plaza y 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